En PLSQL podemos crear nuestras propias variables y vamos a ver cómo se hace. Lo primero que necesitamos es hacer un bloque anónimo como tal y antes del bloque anónimo tenemos que utilizar declare que es como una sección donde nosotros vamos a poder poner todas las variables que queramos. Aquí es donde se van a declarar y luego todas esas variables son las que utilizaremos aquí. Obviamente si aquí ponemos una variable y no está aquí pues nos dará error. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Bien, ¿por qué estoy haciendo esto de vnum? ¿Es necesario? No es necesario. Pero es recomendable por lo siguiente. Nosotros luego más adelante lo vamos a ver cuando veamos lo del select into, cuando veamos cursores, cuando veamos que se introduce con base de datos, con consultas. Vamos a ver que normalmente se van a cruzar. Por ejemplo si yo tengo una variable que se llame código como tal pues luego puede haber un campo que se llame código. Entonces es para distinguir, luego cuando veamos tema de base de datos, para distinguir que son variables. Ya digo, podéis hacerlo como queráis, no hay ningún problema, pero es una recomendación que yo os doy. Y luego a nivel de tipos pues tenemos todos los que habéis visto en base de datos. Tenéis number, tenéis por ejemplo date, tenéis bar chart 2, etc. Tenéis todos los tipos que se pueden utilizar. También tenemos boolean, que luego lo veremos. Tenemos int incluso, que es un number digamos más grande. Os voy a dejar en la descripción una tablita donde vais a ver todos los tipos que hay, por si os interesa. De todas formas, seguramente los que más nos interesa va a ser number, bar chart y quizá fetch. Incluso algún boolean. Pero poco más. Entonces, según vuestras necesidades obviamente. Entonces vamos a crearnos uno que se llame number. Vale, le voy a decir que tiene dos. ¿Cómo le asocio un valor a una variable? Tengo que poner dos puntos, igual y ya el valor. Obviamente tiene que coincidir. Esto yo siempre digo que es la polla. Así que con eso no se os va a olvidar. Por ejemplo, vamos a crearnos otra. Cadena. Bar chart. Por ejemplo, vamos a ponerle 10. Y como es un bar chart, pues le voy a poner comillas simples. Y voy a poner, por ejemplo, pues fernando. Siempre al final hay que poner punto y coma importante porque si no os va a dar error. Y vamos a poner otro que se llame, por ejemplo, fecha. Que le vamos a poner tipo date. Ojo, también puede ser uno que no tenga nada. Es decir, puede ser que aquí la declaréis y luego aquí dentro le deis un valor. Esto también es importante. Es decir, aquí es para declarar. Se puede declarar y darle un valor. Pero se puede simplemente declarar y luego aquí dentro darle un valor. Que lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo poner un sysdate. Que es el día de hoy. Entonces, para verlo, vamos a poner tms. Vamos a poner un putline. Y por ejemplo, le vamos a decir el valor de vnum es... Vamos a poner esto así un poquito. ¿Cómo asocio, digamos, una variable? Tenemos que utilizar barra, barra. Y ponemos la variable. Entonces, así es como una concatenación. Por así decirlo. Vamos a hacer lo mismo con vcadena y vfecha. Recordad que ya tengo la salida de bms. Bien, vamos a probarlo. Por ejemplo, si yo le doy. Fijaros que me dice el valor de vnum es 10. El valor de cadena es fernando. Y la fecha es, pues, vale. Esto también según el formato que tengáis. Luego, otra cosa que, como he dicho, se puede hacer. Yo puedo llegar aquí y ponerle otro valor. Por ejemplo, le voy a poner un 15. Si yo esto lo ejecuto. Fijaos que ahora es 15. Es simplemente lo que os decía antes. Bien, pues esto es el tema de variables. Recordad que os voy a dejar ese listado en la descripción por si queréis ver más. Pero ya digo, con esto normalmente vais a hacer la mayoría de los programas. Recordad que os voy a dejar ese listado en la descripción.